Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Carola. Una información para nada agradable, que es la que se conoció durante la jornada de ayer en San Felipe. Con esta madre de 42 años, quien se encuentra en estado grave, pero a la vez a la espera de ser detenida, si es que evoluciona luego de la situación que cometió con este presunto crimen en contra de su pequeño hijo de 4 años. Todo esto ocurre en la ciudad de San Felipe y es en ese lugar hasta donde se acercó Danilo Villegas y reportió el siguiente informe, que se lo queremos presentar ahora en la mañana de televisión con esta madre, que tenemos nuevos antecedentes. No se trataría de un menor envenenado, se trataría de estrangulamiento. Veamos la siguiente nota y comentamos qué es lo que sucedió en San Felipe. La verdad que yo no sé qué es lo que pasó. Sé que mi nieta encontró a mi hija, a Danilo Villegas y al niño, creo que en la cama está, vaya feliz. Fácil enfrentar lo que se está viviendo hoy día. Yo conversé con Miriam anoche hasta tarde y ella estaba súper bien, entonces es como, no sé, es inexplicable. El examen que efectuamos nos evidencia que el menor lamentablemente fue estrangulado. Andaba con su hijo de todas partes, trabajaba con él. Estaba muy preocupada de su niñito, vivía con su niñito para todos lados, donde iba, iba con su niñito. El niño se veía un niño feliz. Es una de esas historias que nunca quisiéramos contar. Un desenlace macabro y una víctima completamente inocente. Estamos en la comuna de Santa María, la quinta región, afuera de la casa, que vio como la tranquilidad habitual del pasaje a los jazmines se vio alterada en una historia lamentable que tuvo como saldo la vida de un pequeñito de apenas cuatro años. Es la historia que revisamos ahora aquí en la mañana de Televisión. ¿Por qué pasó esto? Es la pregunta que todos están haciendo en la comuna de Santa María, la quinta región. La jornada del 30 de septiembre quedará grabada para siempre en la memoria de estos vecinos. Fue el día en que Miriam Chacón Asler, de 42 años, cometió el peor de los actos. Presumiblemente habría estrangulado a su pequeño hijo, Juan Pablo Ahumada Chacón, de poco más de cuatro años. Habría regresado la sobrina, el testigo, la sobrina de la supuesta imputada. Y al ingresar al domicilio, habría encontrado ya fallecido al menor de edad y a la imputada en el suelo. Salí para afuera y llamamos a la ambulancia con la mili y no llegaba nunca, por eso fuimos robando. Básicamente con Corrido tenemos un menor fallecido de cuatro años y aproximadamente siete u ocho meses. En su momento este menor está al interior de un domicilio en particular, en una de las habitaciones, donde fue hallado junto a su madre, que presentaba una sobrevida, y fue trasladada por el Servicio de Salud en busca de la sentencia médica. Ella actualmente está internada en calidad de detenida en el Hospital San Camilo en este momento. Así la sobrina de Miriam, quien vivía junto a ella y al pequeño Juan Pablo, se encontró con una macabra escena al volver del colegio. Me levantó el escenete que estamos recabando la madre y el niño quedaron solos el día de ayer. El día de hoy, en hora de la mañana, familiares accedieron al inmueble y encontraron el escenario y dieron cuenta para el pronto auxilio y oportuno socorro de la madre. Lamentablemente el menor estaba fallecido. La verdad es que yo no sé qué es lo que pasó. Sé que mi nieta encontró a mi hija, a mi sueldo y al niño, pero creo que en la cama está fallecido. Pero no sé a qué hora fue, por qué fue. Son las palabras de Carlos Chacón, el padre de Miriam y abuelo del menor. El señor, impactado, aún no entiende cómo pudo suceder. No sé la parte económica, cómo estaba, a pesar de que yo le ayudaba, pero uno nunca sabe. Hasta donde llegan las cosas. ¿Su nieto tenía cuatro años? Sí, estaba idoso, muy quieto, como todos los niños. Era pertenece, súper idoso y estuve conmigo en la casa. Yo siempre lo venía a ver, incluso vine el lunes a verlo también. Estuve con ellos aquí. Una tía estuvo el día previo junto a la autora del parricidio esta tarde. A todos sus cercanos les cuesta comprender el actuar de esta mujer de 42 años. Es fácil enfrentar lo que se está viviendo hoy día. Yo conversé con Miriam anoche hasta tarde y ella estaba súper bien, entonces es como, no sé, es inexplicable. O sea, yo hablé, yo estuve, estaba más o menos un cuarto para las diez de la noche con ella. No acá en la casa, en la peluquería, porque ella tenía una peluquería. Ella estaba bien, súper bien. Estaba esperando a su hijo, ella, porque en ese momento no estaba con ella. Andaba con el papá, entonces ella estaba esperando que llegara su hijo. Pero ella estaba súper bien, entonces hoy cuando yo me enteré, no sé, es inexplicable esto. Difícil de entender, sí. Miriam Chacón Asler habría tenido depresión el día antes del crimen. Se cumplió un nuevo mes de la partida de su madre. Sí estaba en tratamiento, porque ella hace nueve meses, ayer justamente cumplió su mamá nueve meses que había fallecido. Entonces, al conversar ayer con ella me dijo que estaba un poquito triste porque su mamá había cumplido nueve meses ya de su partida. Entonces, ella desde ahí que estaba arrastrando una depresión porque su mamá tuvo una larga enfermedad y era ella quien la cuidó. ¿Ella como madre? Sí, ella amaba a su hijo, ella se jugaba por su hijo completamente. Ella tenía una peluquería, ella cortaba el pelo ahí, estaba siempre trabajando para él, para darle lo mejor a su hijo. No se la jugaba al 100% por ella, por su niño. Habría sido la mañana de este miércoles en la que Miriam habría estrangulado a su hijo de cuatro años, el mismo que criaba sola, con total dedicación. Todos dicen que Juan Pablo era a sus ojos. Se investiga si tras haberlo estrangulado, le habría suministrado una dosis de pastillas, como se habló en un comienzo en el caso. El menor podría haber sido envenenado. Conforme a la data de muerte y lo que hemos logrado establecer, esto ha de haber sido en hora de la madrugada, no más allá de las 3, 4 de la mañana. Hay presencia de medicamentos, los colíferos levantados para ser remitidos al laboratorio de criminalística para las experiencias químicas respectivas. Y vamos a estar a la espera. Hay múltiples cantidades de medicamentos, tanto incluidos y otros. No descartamos esa hipótesis, pero tiene que ser confirmada fehacientemente a través de los medios científicos técnicos. ¿Tiene señales de estrangulamiento también en el menor? Efectivamente, así es. La data y el examen que efectuamos nos evidencia que el menor lamentablemente fue estrangulado. Yo cuando llegué aquí la conocí harto. Siempre saludaba, andaba siempre con su hijo por todos lados. Yo nunca la vi sola, siempre con su hijo. No sabíamos qué pasó. Es un impacto muy grande porque era un angelito. Siempre ella la vi trabajando. ¿Se preocupa de eso? Sí, de su hijo siempre. Andaba con su hijo a todas partes. Trabajaba con él. ¿Cuesta entender? Sí, cuesta mucho. Pero así es la vida. Ella muy preocupa de su niñito. Vivía con su niñito para todos lados. Donde iba, iba con su niñito. El niño se veía un niño feliz. Feliz. No sé qué pasó por su mente. No sé. La poca y casi nula relación con su expareja y padre de Juan Pablo era otra situación que generaba constantes problemas en la vida de esta mujer. Sí, que mi hija tenía una depresión. Aparte que el padre del niño la llevaba molestando. El mismo domingo le pidió al niño para ir a hallar un paseo. Lo hizo preparar. Lo estuvo ya a las 2 de la tarde que todo listo. Llega a las 5 de la tarde y nos lo vino a buscar. Entonces el niño era súper aireoso. Tío, como son los niños de ahora. Yo le llamé y le dije, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo voy en tierras blancas. Así que él le vino a buscar ahí al liceo místico y me lo llevé a la casa con el niño. Fuimos toda la racha de la tarde ya para que el niño saliera, ya que había quedado con el entusiasmo con el niño y con el papá. En el pelo y buscar. Todas esas cosas las complican. Nueva esperanza, la peluquería de Miriam Chacón. Este 30 de septiembre no hubo atención al cliente, no abrió sus puertas. El destino tenía guardado para ella un lamentable episodio. Justo al lado, otra peluquería. Aquí nos revelan detalles de la vida de una mujer que dicen, siempre luchó sola. Muy luchadora, muy empeñosa ella, muy buena madre. La verdad es que me impacta demasiado lo que pasó. No sé por qué lo hizo. No encuentro motivo. Ella se veía bien, aparentemente. Sé que tenía muchos problemas. Porque igual ella me conversaba sus cosas. Pero nunca me imaginé que iba a tomar esta determinación. Nunca. Porque yo creo que para ella, su hijo era en sus ojos. Ella veía por intermedio de su hijo. Marta conoce hace prácticamente ocho años a Miriam. Está en estado de shock. Dice que como madre y como persona nunca la vio actuar mal. Si incluso cuenta que Miriam habría criado a sus dos sobrinas, hijas de su hermana. Justamente una de ellas es la que hasta el día de hoy vivía con ella y que descubrió la tragedia. Vi nacer a su hijo. Lo vi crecer. Muy apegado a mí. Yo sé que esto no tiene justificación. Pero tiene que haber algún motivo que gatilló esto. Y tenía depresión. Y yo creo que esto... Por falta de apoyo. Ella era una mujer que luchaba sola. Y eso se lo digo con conocimiento de causa por lo que conversábamos y lo que yo veía. Luchaba sola en el sentido de sacar a su hijo adelante. Y a su sobrina. Porque ella sacó a sus sobrinas adelante. La peluquería Nueva Esperanza por lo pronto no abrirá nuevamente sus puertas. Miriam está hospitalizada. Se ha dicho que de gravedad, tras haberse intoxicado con medicamentos, está en el recinto en calidad de detenida por el delito de parricidio. Dependiendo del estado de salud en primera instancia y después viendo su evolución, el Ministerio Público debe efectuar la formalización en su momento. Una vez que se establezca, ahí ella esté en sus sentidos para afrontar lo que viene. Por parricidio. Ese es el delito, la tipificación. Cercanos comentan que este martes, un día previo a la dramática jornada, Miriam habría publicado en las redes sociales que pronto se volvería a encontrar con su madre fallecida. Nadie lo comprendió mucho. Hoy esos datos se vuelven hasta un antecedente más en esta historia. Por Facebook creo que va. Que le mandaba a decirle a la mamá que ya de pronto iban a estar juntas, que la esperaron. ¿Y la presentía o sabía que algo iba a ser hoy día? Algo iba a estar. ¿Cómo ocurrió eso? No tuve desconocimiento, si no me había venido anoche a estar con ella, a acompañarle, alguna cosa. ¿En tu manera? Claro, yo no tuve nada, nadie me avisó, nadie me llamó por teléfono. Ahora ya está. Depresión habría sido detonante de una tragedia. Un niño de apenas cuatro años, que conociendo poco y nada del mundo, vio como su vida en cosas de minutos se acabó. Y con ello, el inicio de una nueva historia policial chilena que tiene a esta mujer como protagonista. Entendemos lo que usted siente al ver esa fotografía de Juan Pablo que llega desde la Comunidad de San Felipe. Luis Ugalde está en formación de esto. Luis, no había dado ningún indicio frente a familiares. También entendemos lo que están sintiendo los abuelos de ambas partes. En este minuto, Luis, infórmanos, por favor. Sí, Nacho, se está tratando de investigar esa situación y lo veíamos en la nota de Danilo Villegas. Principalmente, ¿qué fue lo que ocurrió en las redes sociales? Esta mujer deja una especie de mensaje, el cual deja la puerta bastante abierta para tener varias interpretaciones si es que esto estaba planificado, si esto se venía pensando desde hace varios días. Pero también junto a ello hay otros indicios que son parte de la investigación que entregan estas pistas. Por ejemplo, que la sobrina que es la que llega hasta la casa y encuentra el cuerpo del pequeño Juan Pablo y también el cuerpo de esta mujer que ahora se encuentra internada en estado grave y con riesgo vital. Luego de esta situación, la puerta de la casa estaba trabada con un balón de gas y además con un palo. Esta sobrina tuvo que entrar por una ventana. Entonces, lógicamente comienzan a salir esta serie de especulaciones de saber si realmente esto se venía pensando desde hace tiempo o fue algo que se motivó durante las últimas horas. Luis, esta sobrina llega hasta la casa alertada un poco por los mensajes que ella había dejado en las redes sociales. Mira, llega por el tema de los mensajes y también por la preocupación de quien no habían visto ni a Miriam ni tampoco a su pequeño hijo. Ella estaba bajo tratamiento psicológico, estaba con una depresión bastante fuerte. Un cuadro depresivo que la estaba afectando estaba medicada y además este cuadro estaba diagnosticado. Entonces, por lo mismo, surgían las preocupaciones de los familiares, de qué pasaba con ellos constantemente. Por eso es que llega esta sobrina y se encuentra con esta lamentable sorpresa que los encuentra ambos en la cama, tendidos sobre la cama y como les decía antes, con las puertas trabadas. Así es. ¿Sabes lo que nos pasa al ver la fotografía? A mí, del otro día hablamos del tema de Angelito. Hasta ahora tenemos que saludar a Claudio Rojas, nuestro abogado. Es Caled Cárdenas también que siempre nos acompaña en la mañana de televisión. Tal vez la foto, Carolina. ¿Cómo? Yo sé que estás en tratamiento. Cuéntanos más detalles del tratamiento, Luis, porque quizá el profesional podría haber alertado si una mujer o una mamá tiene ese tipo de pensamiento, quizá lo puede haber compensado. Y adicionar también un poco lo que tú estás diciendo. Pasaba que ella también estaba pasando por un momento súper difícil. Parece que estaba pidiéndose mucho tiempo pensión alimenticia. Estaba con los recursos súper acotados para poder crear a ese hijo. Estaba con esta depresión que al parecer la arrastraba a un posparto. Y, Scarlett, yo sé que tú quieres decir algo a todo esto, Luis. Sí, lo que ocurre es que me da la sensación que es una mujer tremendamente generosa, porque no solo se preocupaba de su hijo, crió a dos sobrinas, nos decían ahí en la nota, ¿verdad? Pero la soledad en la que vive, en la que se desenvuelve, probablemente la falta de apoyo. En algún momento alguien dice por ahí que el padre, por ejemplo, de este niño era ausente. Le había prometido visita un día domingo a las dos de la tarde, el liguito se vistió, se arregló, la mamá lo tuvo ahí con su mejor pinta a las cinco de la tarde y el padre no apareció por ninguna parte. Luis, cuéntanos más detalles de lo que pasó en San Felipe, por favor. Sí, y va un poco por lo que estaban comentando ustedes, muchachos. Y principalmente apunta a este cuadro depresivo, que si bien estaba tratado, estaba diagnosticado, lo que apuntan ahora las investigaciones es saber realmente si ella estaba siguiendo este tratamiento, si estaba consumiendo los medicamentos necesarios para poder tratar este cuadro depresivo. Porque recordemos de que cuando están por medio este tipo de situaciones, es importante que vaya siendo controlado constantemente y que la persona que está viviendo esta situación también vaya realizándolo. Entonces, eso también va a ser parte de la investigación. Me sumo un poco a lo que decía también Carola, referente de que era una persona bastante generosa, había cuidado dos sobrinas. Una de estas sobrinas también es quien llega hasta la casa preocupada para ver cómo estaban ellos, porque no daban ningún tipo de pista en ese día, no daban ningún tipo de reacción. Y lógicamente estaba en el aire estos posteos de Facebook, también esta otra situación referente a lo que había pasado el fin de semana con el niñito que estaba vestido, como lo decía Scarlett recién, con la mejor pinta esperando al papá. Y lógicamente que el tema del padre del niño y qué pasaba con la pensión alimenticia era una situación que venía atormentando a Miriam. Para tenerlo en el contexto, Luis, cuéntanos detalles de la información que ella iba subiendo a las redes sociales, particularmente a Facebook. Principalmente apuntaba este posteo a encontrarse nuevamente con su madre. Ese es el mensaje que es el que más llama la atención y que el que más dice que también apunta a que esta mujer podría haber tenido esto planeado previamente. Entonces, el tenor de ese reencuentro es el que está llamando la atención sobre esta situación. Perfecto. Luis Ugalde, la información del momento. Lógicamente no toda la fuerza para la familia, para el entorno y para la comunidad.